A Honduras le tocó bailar con la más fea. Entre Honduras y Qatar será clave para identificar quién acompañará a México a la siguiente ronda. Va a ser imposible arrebatarle prácticamente un triunfo, un empate a México. Basándonos en historia deberíamos ganarle a Haití, pero basándonos en realidad un triunfo contra Haití sería celebrado. Ya se conocen los rivales de México para la Copa Oro 2023. La selección mexicana quedó ubicada en el grupo B y enfrentará a Honduras, Haití y al reciente anfitrión de la Copa Mundial, Qatar. Previo al inicio del torneo, ya sabíamos que Estados Unidos, al ser el actual campeón del torneo, sería el equipo cabeza del grupo A. Tras eso, los tres siguientes equipos mejores ranqueados serían cabezas de grupo, por lo que México fue al grupo B, Costa Rica al grupo C y Canadá al grupo D. El sorteo de la CONCACAF puso al tri con el seleccionado invitado al certamen, al siempre complicado cuadro catracho, además de los haitianos, uno de los habituales representativos caribeños. El torneo arrancará el próximo 26 de junio y las sedes para México serán las ciudades de Houston, Santa Clara y Phoenix. Y se espera que en todas juegue prácticamente como local. Así que sin más preámbulo, les dejo las reacciones y primeras sensaciones de la prensa hondureña ante este sorteo. Y recuerda que si quieres ver más contenido similar, puedes suscribirte al canal y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada que subimos un video. También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales. Los links estarán apareciendo en pantalla. Estaremos repasando lo que ha sido el sorteo de Copa Oro 2023. La selección de Honduras de Diego Vázquez en el grupo de la muerte y también se conoce en las ciudades donde estará instalada. Sí, cabeza de serie en este grupo, Daniel, te saludo con gusto. México, segunda selección que salió, Haití. Tercera fue la selección de Honduras que Carlos Plumer Pagón termina dándole la suerte a la H. Y la última, la invitada, la dueña a la que está pagando este torneo en esta edición 2023, Qatar, siendo así el grupo de la muerte. A Honduras le tocó bailar con la más fea porque donde hubiese estado Qatar, ese sería el grupo de la muerte. Los otros tres cupos del último bombo eran selecciones preliminares como Guyana, Guayana, San Quincegnevitz e islitas así. Entonces, donde le tocara Qatar, iba a ser el grupo de la muerte y justo le cae a Honduras, que además tendrá que enfrentarse a México. Está mejor rankeado Haití que Honduras, por eso Haití sale en segundo lugar y Honduras en tercera colocación. Ese partido, Jenny, entre Honduras y Qatar será clave para identificar quién acompañará a México a la siguiente ronda. Con algunos datos estadísticos de los enfrentamientos contra los mexicanos no supera a México, obviamente, en cuanto a números obtenidos. En el caso de Haití, bueno, son 19 partidos que se han jugado frente a los haitianos, 12 triunfos para los hondureños, 6 empates y 6 triunfos para los haitianos. Y luego, bueno, en Copa de Oro hay dos victorias catrachas, por cierto, sobre una haitiana. Tampoco es que tenemos una mega superioridad, eso sí hay que decirlo, por eso considero que a Honduras no le irá nada bien. Así es como ha quedado. No superamos a ninguno de los tres rivales, a excepción de Haití, en esta fase de grupos. Así que los grandes favoritos aquí en México, la selección de Qatar, incluso por el momento de Honduras siendo objetivos. Daniel, amigos, me parecería que podría firmar de nuevo un último lugar. Va a ser imposible arrebatarle prácticamente un triunfo, un empate a México. Qatar puede ser ahí donde podemos pellizcar un par de puntos. Y en teoría, en teoría, basándonos en historia, deberíamos ganarle a Haití, pero basándonos en realidad, un triunfo contra Haití sería celebrado. Suscríbete para más contenido similar. Dale like y comparte el video con tus amigos. ¡Suscríbete al canal!